El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, rindió su cuarto informe de trabajo, donde se demuestran los alcances que ha tenido el Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023, pues a través de sus líneas de acción, se ha potenciado a esta casa de estudios. Durante este año, la universidad se fortaleció en calidad educativa, planta académica, investigación, internacionalización, responsabilidad social, cultura, infraestructura, buen gobierno. Además, como cada año, sigue recibiendo premios y reconocimientos que la posicionan como una de las mejores instituciones del país. La sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario tuvo lugar en el Centro Cultural Bicentenario, donde el rector rindió su informe a la comunidad y a la sociedad potosina. Además, tomó protesta como rector para el periodo 2016-2020, donde se comprometió a seguir fortaleciendo a la universidad como una institución formadora de capital humano competente y altamente capacitado. A la sesión acudió el Gobernador del Estado, Dr. Juan Manuel Carreras López, en representación del Secretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, el Dr. José Francisco Varela de Rivero, en representación de la ANUYES, el Maestro José Aguirre Vázquez, el Secretario General de la Universidad, licenciado David Vega Niño y rectores de otras universidades del país.